Esta es una reunión extraordinaria. Ayer el partido socialdemócrata sueco, que es el partido que gobierna Suecia en cabeza de su primera ministra Magdalena Anderson, anunció ayer que apoyará el ingreso del país a la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. En un comunicado, el partido gobernante de Suecia reafirmó que trabajará para que el país haga esta solicitud de ingreso en muy pocos días, pero recalcó eso sí, su oposición al estacionamiento de armas nucleares o bases militares permanentes de la OTAN en el país. Con el visto bueno de la primera ministra Anderson y de su partido Suecia, doctor Fernando se une ya a Finlandia, un país en el que a finales de la semana pasada su presidente Sauli Ministo y la primera ministra Sana Amarín también dieron su aprobación para pedir la adhesión del país a esta alianza occidental. Ahora le corresponde a los parlamentos de ambos países aprobar de manera definitiva esta decisión y así realizar la solicitud formal en los próximos días. Pero todo apunta, doctor Fernando, que hay un apoyo unánime tanto en la Edusjunta, que así se llama el parlamento en Finlandia, o en la Riksdag, que es como se llama en Suecia. También les quiero contar, tengo un problema acá con mi computador, que Ucrania, doctor Fernando, ayer denunció que Rusia o las tropas rusias están lanzando bombas de fósforos contra la planta de Azovstal en Mariupol. Recordemos que ya fueron evacuados los civiles, pero queda un grupo de soldados ucranianos en esa en esa planta que siguen manteniendo resistencia y se ha convertido de alguna manera en el último bastión de esa resistencia ucraniana en esa ciudad. Vimos un video que difundieron las mismas autoridades ucranianas a través de sus canales de distribución en redes sociales, Telegram, también en sus sistemas informativos, donde se veían estas bombas con un humo blanco, que bueno, es característico de ese tipo de bombas químicas. Doctor Fernando, estas bombas de fósforo producen además un fuego que no se puede apagar con agua. Sus componentes además se pegan a la piel de las víctimas e incluso dicen que puede arder hasta los huesos. Recordemos que el uso de armas químicas está prohibido según la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el almacenamiento y además el empleo de armas químicas que fue hecha en París el 13 de enero de 1993. Ataques civiles y también uso de armas químicas. Doctor Fernando, Rusia está ya, no sabemos si porque se siente de alguna manera derrotado, está ya aplicando todo lo que va en contra de la guerra. Bueno, estos son pues los acontecimientos que le parten a uno el corazón y le dicen en qué puedo creer yo del género humano, es el género humano. Qué horror las cosas, las cosas que pasan. Y no solamente eso, doctor Fernando, les quiero contar que también hace unos minutos, hace muy pocas horas, obviamente Rusia se pronunció sobre ya la decisión de los gobiernos tanto de Suecia como Finlandia de presentar su solicitud de ingreso a la OTAN. Esto lo hizo el viceministro de Exteriores Rusos, Sergei Rakkov, así se llama, dijo que esta decisión de los dos países nórdicos, bueno, es un grave error que tendrá unas consecuencias de largo alcance y dijo, doctor Fernando, que la respuesta de Rusia obviamente va a depender de los pasos concretos que suponga esta decisión de Suecia a Finlandia, de Suecia y Finlandia a la OTAN y además dirán que, dice que estos países no se deben hacer ninguna ilusión de que crean que Rusia se va a quedar o se va a resignar porque ellos hayan pedido este ingreso. Y además también dice que no es garantía para Suecia y Finlandia que entren a la OTAN, sino que más bien aumentará la tensión militar. Amenazas, doctor Fernando, de Rusia, desde que ambos países habían decidido presentar o tuvieron la intención de entonces presentar su solicitud de adhesión a la OTAN. Esperar, a ver qué pasa. A ver qué pasa con Finlandia, que se libró una batalla colosal contra Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Finlandia, un país muy bravo, en unas condiciones de clima tremendas, por eso se llama Finlandia, el fin de la tierra. El sitio más frío del mundo será Finlandia, quién sabe. Lo que es cierto es que está lleno de gente maravillosa, de gente extraordinaria, recursiva, muy fuerte, muy audaz y muy capaz de sostenerse en medio del clima y en medio de las adversidades. Rusia amenaza, no es extraño.